¡Bien! ¿Ves? ¿Ves? ¿Como hay que decir las cosas al ir con potencia para que te hagan caso? Voy a ir a... ¿Por qué coges el cubo de agua y no el de lava? Es que no me conoces Soy muy torpe ¡Ay por dios que cae! Lo miro para allá Mira lo que hay ahí ¡Que miedo! Ya vale, ¿qué quieres hacer? Pues lo que quiero hacer es un mejor huerto porque a lo mejor estoy pensando Que raro, eh, que yo piense Estoy pensando que quizás... Aquí no va a ir el huerto, eh. Es para poner el agua. Estoy pensando que quizás Y se pone a llover ¡Di que sí! ¡Ponte a llover! ¡Ponte a llover! ¡Ponte a llover! Vale, voy a hacer una cosa Y dirás, ¿pero cuántas cosas vas a hacer? ¿Qué quieres que te diga? Yo es que hago muchas cosas Vale, a ver Vamos a organizarnos, ¿vale? Ya, está muy cerca del borde Ya, ¿qué quieres que te diga? El hielo aquí No, el hielo lo voy a poner aquí Ya, ¿por qué ahí? Porque me da la gana que te diga Vale, eh, carteles Tenemos una azada que la voy a necesitar Entonces cojo esto Vale, voy a plantar todo lo que tenemos Para así tener, eh, materiales Materiales, o sea, comida, o sea, tenía una hacha Y la he cortado, eh, he cortado el árbol Con la mano, bien por mí Con la mano, con la tierra, no sé si lo he hecho Con el árbol, pero bueno Bueno, 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 ya, vale, vamos procesando Vamos procesando, vale Y dirás, vale, ¿y dónde vas a hacer el... El huerto? Esto no es un huerto, dirás No me digas, eso no lo sabía ¿Y si lo sabes? No, 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 que me he caído No Ay, que me he caído ¿Qué dices? Y dirás, ¿para qué te pones contenta si te has caído? No Porque mira, mira esto Que tengo las cosas Y pensaba que las iba a perder Ay, que bien Parece que la suerte está de mi parte Y el karma también Y voy a tener que hacer el muro ¿Has visto por qué he dicho lo del muro, verdad? Ahora lo entiendes Y ahora entiendes por qué el amarillo del canal, ¿verdad? Pues es lo que tiene Esta es mi suerte De la vida y de todo Vale, vale, vale En parte estoy contenta Porque he recuperado mis cositas De forma milagrosa Porque esto no suele pasar Cuando tú te caes al vacío Eh, pues pierdes todo Vale, sin encarar Esto es de mi parte Haz que crezcan los árboles Por lo menos Por lo menos los árboles Que no tengo madera Bueno, no pasa nada, no pasa nada Vamos a hacer una cosa Eh, esto ha sido un milagro Pero yo, por si acaso Como no me fío Voy a dejar las cositas Ya, ¿por qué? Si has recuperado las cosas Son milagros, son milagros Ya lo sé Pero es que no me fío Eh, ya buscaré una zona Voy a repartir esto mejor, ¿vale? Voy a expandir esto Y vamos a hacer el huerto ¿Vale? Lo voy a hacer yo No sé por qué le digo vamos Si lo estoy haciendo yo Caído, jiji, jaja ¿Te has reído? Eh, te ha hecho gracia Te ha hecho gracia Te ha hecho gracia Voy a ir más rápido poniendo bloques ¿No? La querida Esto con el tiempo Con el tiempo Pues a lo mejor irme más rápido Pero ahora Pues no Además no me fío Menos estoy en esta isla, ¿sabes? La isla flotante La isla flotante Aquí se ve ya la gravedad de Minecraft ¿Sabes? Porque hacer una isla flotando Eh, es otro mundo, ¿eh? Ya es otra cosa Vale Eh, vale Vamos a hacer el huerto Pero antes voy a hacerme la pala Pues si no, como voy a hacer el huerto si no tengo pala Estamos en un problemita A ver La... La... La tierra la puedo sacar así, ¿vale? Que es lo que voy a hacer Y Lo único que puedo hacer con los palos son Antorchas Y... Picos Y ya está Entonces lo que voy a hacer va a ser quitar la tierra, ¿sí? Por cosa vea Esto es cosa vea La tierra... Ya pero se lo acabo de quitar ¡Shhh! Esto es cosa vea Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención